Música Y bueno las tengan amigos de Youtube Yo soy Gandaya69 en este nuevo gameplay De Minecraft y bueno Hoy como pueden ver estamos en este mapa Que era de una serie Antigua que teníamos en el canal Bueno mas o menos vieja no tanto Pero pues sigue todo intacto Y les voy a mostrar las cositas que hice Antes de dejar abandonada la serie Porque pues me aburrí Es que reventé Minecraft Con esta serie y me empezó a aburrir Bueno Obviamente falta terminarlo y creo que Podemos terminarlo en este Ya subí el mapa a la 1.15 Así que pues bueno tenemos mi portal Al Nether que me tardé Bastantísimo en construirlo Aquí de hecho tengo los hornos y todo Para poder hacer las cosas Bueno aquí tengo un montón De cosas que dejé Porque creo que lo vamos a usar Ya fue al Nether un par de veces Y bueno aquí todo lo que usé Básicamente Para todo esto Esto es pescado asado No lo llevo Y bueno De este lado tenemos a los aldeanos Que no sé No me acuerdo en realidad Si se los mostré Pero pues bueno Ya los Tengo Ya tuve una raid Que salió desastrosa Y una que logré ganar Haciendo trampas Me subí al techo Y les pegaba Con una Una ¿Cómo se llama? Una de esas Un arco Bueno aquí como pueden ver Tengo 40 Bloques de 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 esmeralda Tengo Sandías doradas Por aquí Perlas de Ender Aquí tengo eficiencias 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 O sea tengo un montón De libros aquí Aparte tengo todas Estas cosas Y bueno Vamos a hacer unas brújulas Ahorita a ver si Si puedo Porque quiero Comprarle Mapas Al señor Aldiano Acá ahorita que tengo Un ofertón Señor cartógrafo Miren Mapa en blanco No aquí está Solo me pide Una brújula Y una Esmeralda Y me da el mapa Al monumento oceánico Aquí abajo Tenemos el mapa A La mansión del bosque Está chido igual Y pues esto Ya lo compré Que no creo usarlo Pero bueno Ya lo compré Como todo Buen Loco comprador Podemos echar un vistazo Estoy en quinto La fregada Y de aquí También Pero pues Tenemos dos cosas Más que hacer Tenemos este señor Aquí A ver si nos viene A vender algo Amigo No quiero vender Tengo esto Para que trequeen Entre los dos Y me den cosas Por aquí tenemos Al señor No sé por qué Lo dejé con esto Pero bueno Está con eso Este tiene reparación Y eficiencia Cinco Aquí tengo Al señor Al que le compro Las en del purse Me las da ahorita A uno Por eso Tengo que comprarlas Más que pueda Pero ahorita Ya está Cancelado Igual Este ya está Cancelado Tenemos aquí Uno con eficiencia Cuatro Y Protección Contra proyectiles Dos Está más o menos Este todavía No lo subo Tengo protección Es corte de fuego Así que yo creo que Me faltan libros Y para eso Tenemos esto Una vez que ya haces esto Ya siento que Minecraft Se rompe bastante Y se está gastando La batería De mi mouse Entonces como los Minecraft Están bastante rotos No sé Me dejó de interesar Por cierto Traje aquí a los aldeanos Con camas Un camino de hierba Y semillas No funcionó Toqué la campana Y todos entraron Así que debía haberlo hecho antes Ok A ver Este señor no era Era este Ok Ya tengo para Comprarle muchas cosas Ok Vamos a guardar libros Aquí Al final No creo que los use Pero pues ya los tengo Ok Vamos a comprarme más Suba A ver Que más me vende Por un libro Me da esmeraldas Está buenísimo Es con lo que Hacemos Chanchullos Aquí Ah ya me acordé Para que tenía este Para comprarle más Estanterías Cuando el otro vato Me deje de dar Le compraba El de al lado Ok Tengo un montón De estanterías En el cofre Como pudieron ver Y necesito hacer Mi mesa Encantamientos Y todo eso Pero pues ya con esto Como para que Ok Nos dio Poder uno No Ya no puedo comprarle Más libros Bueno Ya no puedo venderle Más libros Y este señor De aquí Nos da Pues Cositas encantadas Como ven Eficiencia de ocio Y rompibilidad Toca de seda Y eficiencia Y rompibilidad Está bastante bien Entonces Pues estos son Mis aldeanos Esclavos Que tengo por aquí Ah bueno Le voy a hacerlo De las camas De una vez Quiero ponerlo En las camas Acá arriba No sé si las detecte Como aldea Porque tal vez Hagan falta Puertas Pero Voy a pintarlo Mi mouse Está fallando ya Lo quiero estar Voy a poner a esta altura Creo Una fila De bloques Para poner camas Medio escondidonas Lámpara No sé Si me apeteció Abrir este mapa Para ver Que tantas cosas Tenía Y Pensé O sea Pensé que lo había borrado Por alguna razón Pero resultó que no Y Pues Les quería enseñar La cabeza de dragón Que de verdad Me tardé mucho Tuve que ver un video Para hacerla No crean que salió De mi mente Y ese sí No la saqué De mi mente De imaginación No salió de allá Salió de un video De YouTube De una chica Que no me acuerdo Voy a poner el video En la descripción Por si lo quieren ir a ver Está bastante chido Y bien explicado O sea Lo pude construir Me tardó un poco Porque pues Los materiales Son bastante Pues a lo que tú quieras Porque ella lo hace De piedra Y yo lo quise hacer Así un dragón rojo Bien chido Al estilo Shirt Y Pues Básicamente Eso hizo que me demorara Un montón En hacerlo Pero Yo siento que valió Mucho la pena Porque Me quedó Bastante bonito Como agosto Aquí ¡Gracias! Que puede, muy bien Puede hacer lo mismo del otro lado Y esto es para que generen golems alrededor de mi casa Y esté un poco más protegido básicamente Porque no los quiero hacer yo Básicamente eso Ok Me perdí por un momento ¡Gracias! Ok ¡Gracias! Y creo que sí debe funcionar Supongo yo Voy a usar una para dormir por aquí Y bueno Me falta hacer mi sala de encantamientos Y para eso necesito 15 Que ya tengo Ahí está Redstone Que ya tengo Tal vez mis temas Más Redstone 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 Y probablemente en mi casa también En realidad se me está gastando Vamos a dejar esto por acá Esto me lo dejo Ok Pues vamos para afuera Y bueno Este es el mundito Ya lo conocían Tenemos por este lado Esta es la granja automática Bueno Es una automática de Cosas La aquí es la de sandías Esta cosa está llenísimo Tengo de sandías Tenemos la otra granja automática Es esta De patatas en este momento Porque estaba tradeando Con los aldeanos Y cambié todo por patatas Tenemos esta Que me da Bowmeal Poco pero me da Tenemos esta otra De cañas de azúcar Que no necesito Y por allá Nuestra zona de pesca Ahora No sé dónde Hacer mi zona De encantamientos Y es que podría ser Aquí Pero como la quiero hacer No me gusta que quede Estas En esta zona Igual de aquí Pero es que tendríamos A ver Debe medir con tierra Se vendría aquí Tres Cuatro Se quita Aquí Aquí va esta Aquí quedaría así Igual y si lo ponemos aquí Es que lo que no me gusta Es que la mesa de encantamientos Te daría aquí No lo sé Yo creo que aquí Lo vamos a poner Tengo para hacer Mi mesa de encantamientos Supongo yo que sí Pero No lo sé No sé si tenga Diamante suelto Tiene rato Tiene rato esto Y creo que no tengo diamantes Tengo obsidiana Tengo un montón de Enderpearls Aquí están Muévete Vamos a agarrar un par más Por si hace falta Necesito también Palitos Ah pero los puedo hacer Muy bien Ok Este diseño Yo ya lo había hecho En un proyecto En el que estoy trabajando Por eso ya más o menos Sé que tanto lleva En serio No creo que ya Nada más me hace falta Bueno aquí Talito Vamos a llevarlos de una vez Ok Primero A ver Es que creo que aquí Esto me va a estorbar Y lo voy a tener que quitar Y va a ser un hilo A ver Primero lo primero Voy a quitar todo lo que No voy a necesitar Por el momento Que va a ser esto Esto Este se queda Este se va O no se va No este no se va Este de aquí Si se va Este de aquí Este Este Ok Todo esto Se tiene que ir Perfecto Quito esto Muy bien Aquí 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 Le voy a usar 16 De una vez Las voy a hacer 11, 12, 13, 14, 15, 16 Voy a usar una placa Lo que creo que me va a hacer Va a hacer falta Va a hacer el sticky piston Los pistones Me van a hacer falta Este va por acá Este va acá Muy bien Muy bien Si Los pistones Me van a hacer falta Bueno Voy a dejar el espacio Hecho El detalle va a ser Conseguir los malditos pistones No pense en ello Se va Se va Se va Se va Ahí está Vamos No sé si tengo slime De verdad Creo que slime Si no tengo Lo voy a tener que Buscar en algún sitio No Slime Balls No tengo Vientres Lo que pasa es que Esto va a estar acá Necesito Slime Balls Vamos a tapar Este hoyo Donde nos tocó Un creeper Bueno Como Vamos a hacer la mesa De encantamientos De una vez Yo creo Para ponerla en su lugar Esa ya no se debe mover También Este Los sticky piston Me van a hacer falta Y creo yo Que también Hierro me falta No lo sé Esto lo vamos a hacer Checar Escapó mi caballo En serio Veamos Obsidiana Bloque de carbón En serio No era obsidiana Es que eso era obsidiana Voy a tener que buscar Obsidiana O la dejé por aquí Tal vez Vamos a ver Mis dos caballos Escapados De veras Voy a tener que Encerrarlos A ver Ladrillos de nether Ladrillos de nether Creo que si me gasté La obsidiana Aquí está Obsidiana Tres Cuatro Más tengo por aquí A ver Me va a hacer falta Esto Y era Un comparador ¿Cómo se hacía un comparador? Ah listo Piedra tal vez Comparador ¿O eran losas? Creo que si eran losas Ya lo había hecho antes Sí, creo que me hacen falta losas Repetidor Ok, es piedra normal Es piedra normal Lo tengo por aquí De casualidad Pero tengo esto Espantosa madre Yo me voy a mi casa Yo me voy a mi casa Solo tengo uno de piedra Sí Bueno Vamos a calentar aquí Hay de todos mis hornos Ay Dios conmigo De veras Ya puedo hacer pistones Voy a necesitar 15 pistones Alcanza para 3 pistones Por la piedra Ok Un bloque de diamante En serio Y no lo vi Qué asco me doy Creo que toda mi piedra Está allá abajo Ok Vamos a dormir Vamos por la piedra Yo sé que los Sticky Piston No van a No los voy a poder hacer No tengo slime Ah, ya me acordé Porque dejé esta bajada Sí, quería hacerme una bajada Con Souls Soulsan Y creo que ya puedo Creo que Soulsan La tengo en el En el cofre Chingo de piedra Vamos a llevarnos Una de estas Vamos a hacernos A ver si podemos Los 15 8 Ahora ¿Por qué 8? Por la red Tengo de 10 11 Ahora fue por la madera Puse 13, 14, 15 Listo Tenemos los 15 pistones Nomás nos falta Conseguir el slime Tenemos también Que hacer La piedra cocinada Así que yo creo que Acá me va a hacer falta Una de estas Ok Hacia el diamante Altura lápiz Lázuli Ah, mira Esto no sé si lo mostré Pero vean que bonito se ve Jejeje Es como que haga muchos encantamientos Y así Este de Bueno Encantamientos No me acuerdo como se llaman Pusiones Ok, vamos a hacer Uno Y yo creo que se puede preparar Todo Hasta Llegar a la parte De los sticky pistons Y solo poner los pistones Ponerlos Me va a hacer falta Redstone Ahora que lo pienso A ver Con un poquito De suerte Y aquí No, no hay Ah Tengo que buscar Slime Sí o sí Detalles que aquí No sé dónde Está el slime 13, 14, 15 Muy bien Pues bueno Vamos a empezar a hacer El mecanismo Como yo Lo recuerdo Que era Era esto aquí Esto aquí En el de aquí abajo Había Redstone En el de aquí Estaba Este Este sí Ahí tengo que quitar Todo lo de acá Creo que en las esquinas No No, sí Para conectar El resto Obvio Ok De aquí Salía Una Dos Luego le damos Toda la vuelta Si el mouse Me lo permite Ok Era así Era así A ver Era esto aquí Creo que sí A ver Ok Sí Creo que así Era Bueno Ahora Donde se supone Que está Esto Es donde Van a estar Las librerías Cuando los pistones Pegajosos Se extiendan Quiere decir Que los pistones Pegajosos Esto lo estoy haciendo En memoria Sé que No es el mecanismo De Redstone Más complicado Del mundo Pero Ten en cuenta Que no he dormido bien Y lo hice Hace como Dos semanas Entonces Como que Muy fresco Muy fresco En la cabeza No lo tengo Y el mouse Ahorita Aparte Me está Fallando Dos Tres Ok Creo que sí Era porque Me dio exacto De todas maneras Voy a hacer Una pequeña Prueba Así está Entonces La teoría dice Y sí Sí va a funcionar Ya lo vi Paro Sube Y cuando me quito Baja Perfecto Pues ya quedó Básicamente esto Y más voy a tener Que sustituir Algunos bloques Y ya puedo cerrar Y ya puedo cerrar De nuevo esto Me confundí Creí que en este mapa Tenía slime Pero no Fue en donde lo hice Que tengo un montón De slime Porque literalmente Estoy en un pantano Y hay un montón De slime Bueno Entonces Esto ya no lo voy a usar Se tapa Lo único Que no tengo Que tapar Es donde están Las antorchas Así que esto Se tapa Me toca agarrar un libro Este tipo de cosas Nunca las había hecho Yo en ningún mapa Ni nada O sea Apenas yo estoy empezando A experimentar Con todas estas Locuras Pero bueno Esto Básicamente Iré aquí Ahí Yo sé que tal vez Ahorita no tiene Mucho sentido Pero Lo verán después Como todo Tiene sentido Y Bueno Pues yo creo Que me voy despidiendo Voy a buscar slime Supongo yo En algún momento De mi vida Voy a ver si sigo Cuando este mapa Hasta la próxima Dejen su like Su comentario Y suscríbanse al canal No olviden Darle a la campanita Y al botón De me gusta Compartir Hasta la próxima Bye